Hola, me llamo José Antonio, trabajo en el Centro Histórico de Málaga y soy recepcionista. Hola, mi nombre es Maya, trabajo en Calle Ganada, soy profesional de peluquería de señoras y la verdad que mi pasión son las melenas así largas como veis y mi especialidad, las mechas californianas. Cuando queráis, venís a verme, que yo os atiendo encantada. Hola, mi nombre es José, soy peluquero en Agustín e Hijos Peluqueros y nada, si queréis un cambio radical, un cambio de luz, algo, un poquito de fantasía, nada, podéis contar conmigo, me podéis encontrar en Calle Ganada número 21. Bueno, pues todo esto es nuestro equipo. ¡Así fue todo!